La bestialidad imperialista, bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las fordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia, porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. La bestialidad imperialista La bestialidad imperialista Bestias fueron las fordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. La bestialidad imperialista La bestialidad imperialista La bestialidad imperialista Bestias fueron las fordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas. Como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Claves, 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 la bestialidad. Como bestias fueron las hordas hitleristas. Como bestias son los norteamericanos hoy. Como bestias son los paracaidistas belgas. Como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas. Como bestias son los norteamericanos hoy. Como bestias son los paracaidistas belgas. Como bestias fueron los imperialistas franceses. En Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres.